... ...se procede a colocar las mordazas en los cabezales fijo y móvil... ...eligiéndolas según el tipo de probeta que se va a utilizar. La probeta se coloca dentro de las mordazas. Accionando la palanca de retorno de la parte de bombeo... ...se introduce, por descenso del cabezal móvil, la probeta en las mordazas inferiores. El dinamómetro cuenta con varias escalas. Se elige la conveniente colocando las pesas adecuadas en el péndulo del mismo... ...para crear el par antagonista deseado. Se procede a la puesta a cero del dinamómetro. De igual manera, el trazador se ajusta sobre el tambor móvil de la máquina... ...al que le hemos colocado un papel milimetrado. El ensayo puede comenzar. He aquí la máquina en acción. Para conseguir el régimen de ensayo adecuado, es decir, una velocidad de ejecución determinada... ...han de accionarse las llaves de paso y caudal preciso. El trazador comienza a dibujar el diagrama sobre el papel milimetrado. Obsérvese que este primer periodo del ensayo es una línea recta... ...pues se cumple la ley de Hooke y se llama periodo elástico. La observación del límite de fluencia, que se toma como límite elástico aparente... ...puede ser muy clara en muchos materiales. He aquí un ejemplo de la detención y ligero descenso de la aguja del dinamómetro. Ello indica haber superado el periodo elástico y el límite elástico real. Sobre el diagrama puede observarse esta detención... ...que a menudo se manifiesta como un zigzag, subida y bajada de carga... ...y constituye la entrada en el periodo de deformaciones permanentes. También se denomina CRIP, fluencia o cedencia. La probeta, una vez superada la fluencia, prosigue su deformación... ...con aumento de cargas. El material se consolida. En esta primera etapa, las deformaciones son uniformes... ...a lo largo de la probeta, hasta que se alcanza la carga máxima del ensayo. Para alcanzar esta carga máxima, la aguja se detiene bruscamente... ...para descender a continuación. En una localizada sección, se está produciendo un adelgazamiento... ...que se hará cada vez más visible. Es una deformación no uniforme. Este fenómeno se conoce como estricción. Obsérvese el momento de la rotura de la probeta. El ensayo ha finalizado. Se debe examinar la fractura e interpretar su aspecto. Se trata de fractura llamada copa y cono, típica de buena tenacidad. Para poder ofrecer resultados, hay que obtener la medida de las deformaciones longitudinales y transversales. Medimos primero la longitud final entre puntos, para saber el alargamiento. Después, el diámetro final, para conocer la estricción. Así es, el diagrama conseguido en la máquina. Un ejemplo de ensayo tecnológico es el efectuado sobre barras corrugadas de acero. Que sirven para el armado del hormigón. De uso tan frecuente. Véase otro tipo de fractura. Véase otro tipo de fractura.